bienvenidos a la biblioteca presidente roberto feciari en esta versión número 22 del programa público hablemos del canal le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta sala de lectura que hoy se transforma en un auditorio para conversar sobre los temas de agua le damos la bienvenida al doctor aristide rollos ministro del canal y presidente de la junta directiva que nos acompañan a miembros de la comunidad docente de la universidad de panamá estudiantes a los distinguidos miembros que aceptaron la invitación a este conversatorio como es sabido el canal de panamá tiene como responsabilidad en la administración manejo uso y conservación del recurso hídrico en la cuenca del canal de panamá bajo ese mandato tiene la responsabilidad de administrar el agua para el abastecimiento de más del 50% de la población este del país concentrada principalmente en la región metropolitana donde tiene ámbito de influencia el digamos los principales reservorios que hacen también posible este justamente esa tarea primaria de abastecimiento de agua la población como al servicio y a la operación este del canal de panamá servicios y mandato que se entrega al servicio de la comunidad marítima internacional donde el canal de panamá además como este ruta clave del comercio mundial es la única ruta esta naturaleza como canal que funciona con agua dulce y este esta particularidad del funcionamiento del canal con agua dulce bajo las condiciones actuales de cambio climático en la cual pues no solamente nos afecta a nivel local sino a nivel mundial y en esta ocasión particularmente agudizado por un fenómeno oscilatorio digamos o recurrente del fenómeno del niño que entonces también nos nos impacta de manera particular vamos a presentar en esta tarde al ingeniero jon lagman el director vicepresidente del programa hídrico del canal de panamá jon lagman o jon y lagman como lo conocemos aquí en el canal es parte de la fuerza laboral del canal desde el año 82 y viene atravesando una serie de posiciones administrativas y técnicas a lo largo de más de 30 años cierto 40 años en el canal de panamá y hoy tiene bajo su responsabilidad la coordinación de los programas hídricos en el canal de panamá carina vergara también nos acompaña una mujer comprometida también aquí con el canal de panamá desde los años 2005 también tiene una vasta experiencia en gestión ambiental ha sido también reconocida a través de distintos programas académicos que han ido fortaleciendo su su perfil profesional y que ha estado sirviendo al canal particularmente en esta en el componente de los aspectos socioambientales de los estudios de la cuenca del canal la actual cuenca del canal la cuenca del río chagre siri trinidad el que abastece los lagos del canal tiene una organización comunitaria particular y el canal de panamá ha hecho ingentes esfuerzos y esfuerzos exitosos inéditos en promover la organización social de manera tal de que las comunidades de la cuenca tienen a través de los consejos consultivos y los comités locales espacios de decisión sobre el uso y destino de los recursos naturales sabina torres es miembro del consejo consultivo de la región hídrica de chagre y a la abuela y éste nos acompaña hoy para conocer desde su propia voz la experiencia desde las comunidades y cómo se articulan estas comunidades dentro de los conceptos de estos de cambio climático el niño sostenibilidad ambiental proyectos productivos y la mirada comunitaria frente a estos escenarios y johnny en qué proyectos de agua ha identificado ya impulsado el canal como respuesta nacional y al canal frente a este contexto de cambio climático y fenómeno del niño entendiendo de que ha sido uno de los años más este críticos y severos en el tema de disponibilidad de agua antes de mencionar proyecto específico o proyectos específicos creo que tendría que darte un breve pantallazo de antecedentes nosotros como todos sabemos hemos estado teniendo dificultades en la capacidad de los tránsitos que ofrecemos y eso es producto de varios temas no solamente el cambio climático que definitivamente impacta significativamente pero también por los aumentos de demanda hemos crecido como población se extrae más agua lo que habíamos previsto en el pan maestro estamos consumiendo y creciendo todavía en servicios que ofrece el canal de panamá de manera que los reservorios los áreas de almacenamiento que podemos utilizar para guardar el agua cuando tenemos exceso de agua o sea durante la estación lluviosa pero que requerimos para la estación seca no llegan a poder almacenar tanta agua como deberíamos porque estamos consumiendo mucho y porque estamos enfrentando estas condiciones de la variabilidad climática y en consecuencia la estación seca típica no típicamente pero en condiciones excepcionales no nos alcanza lo que tenemos almacenado para poder sobrellevarla y seguir brindando el servicio que estamos acostumbrados a brindar a nuestros clientes pero debo primero señalar también que el problema de agua no solamente es el canal es un problema de la población es un problema de los panameños el agua obviamente tiene funciones para atender el consumo de la población que consideramos primaria luego los tránsitos en el caso de la cuenca hidrográfica del canal de panamá y luego también las necesidades de la agricultura y de la actividad comercial nosotros dentro de esas condiciones a veces se habla de escasez y en realidad panamá es un país muy lluvioso es uno de los países más lluviosos del mundo el quinto aparentemente en precipitación por metro cuadrado y es también el segundo más lluvioso en latinoamérica de manera que en panamá todavía aún cuando hay fenómenos del niño hay agua lo que sucede es que estamos consumiendo mucha agua de una de las 52 cuencas principales que tiene el país estamos atendiendo o solicitando a esa cuenca que parte con un lago de 1914 y otro de 1934 que siga atendiendo las condiciones que hemos tenido por costumbre en el pasado de capacidad de atender las necesidades que son crecientes y luego naturalmente se hacen más complejas por esta condición de la variabilidad climática estamos hablando de la cuenca del chagre y la cuenca del decir y trinidad vayamos al pasado un poco para que también la audiencia nos entienda también por qué río indio que es un poco el título del conversatorio aquí río indio agua y canal el plan nacional de seguridad hídrica 2015-2050 establece y determina una serie de prioridades en cuanto a la exploración sobre potencial hídrico de varias cuencas del en el país y particularmente en la cuenca del río indio el canal de panamá vino y ha venido explorando el potencial hídrico de la cuenca del río indio justamente para satisfacer esa demanda que que bien es explicado en términos de demanda de uso y de servicios y de aumento de la población coméntanos de esto bueno entre los mecanismos para atender esta escasez y un poco la situación que se refleja de río indio el canal se realiza un acuerdo con el cuerpo de ingenieros de los estados unidos y se inicia un análisis para poder determinar cómo hacemos para atender la condición de la crisis de agua que afecta al canal y a la población y ese estudio parte por definir que dentro de nuestra cuenca en efecto lo que ya se había adelantado anteriormente lo que se entendía en nuestra cuenca no hay capacidad suficiente para aportar la cantidad de agua que necesitamos según las demandas que se proyectan hacia el futuro y se determina que hay que hacer algunas cosas entre ellas buscar la forma de ahorrar la cantidad de agua que nosotros utilizamos para los tránsitos tratar de ser más me administrar mejor el recurso agua potable para consumo de la población consumimos mucha agua potable en promedio por persona en panamá y aportar agua externa a la cuenca hidrográfica actual y ahí entra río indio río indio como la opción que se ha determinado mejor costo-beneficio que además tiene una serie de otras ventajas porque tiene la cap porque es conexa a la cuenca hidrográfica al canal porque permite aportar agua a través de un reservorio por vía gravedad y porque además al ser conecta nos permite actuar dentro de la cuenca con relativa facilidad para asegurar que las condiciones de la población que está en río indio mejore sobre su condición actual poder intervenir poder participar poder trabajar con esas comunidades que están en la cuenca de río indio de manera tal que se sientan que el sacrificio que sí tienen que hacer algunos de ellos porque van a estar impactados proyectos eventualmente sea recompensado y sus condiciones de vida sean mejoradas el último comentario los últimos aspectos que tratan en esta explicación nos da el paso a introducir a carina carina vergara que ha tratado estado manejando los aspectos socioambientales y justamente dentro de los estudios que se realizaron en la cuenca del río indio como y en qué momento y por qué se introduce esta variable socioambiental en la formulación de los proyectos y en el análisis de río indio como alternativa viable de agua buenas tardes a todos primero que nada como siguiendo el hilo que menciona yo es importante decir que nosotros hemos tenido la oportunidad de incluir la variable social y ambiental desde etapas muy tempranas de los proyectos eso es prácticamente la mejor práctica en general la mayoría de nosotros está acostumbrados a escuchar de esta variable cuando estamos frente a un estudio de impacto ambiental pero ya en ese momento hemos nosotros recorrido mucho y se ha conocido se ha estudiado un proyecto lo suficiente como para indicar que esa es la ruta seguir en este momento nosotros estamos en una etapa preliminar como indica jon con una serie de proyectos que estamos analizando prácticamente como tamizando para saber cuáles son esas alternativas que nosotros vamos a implementar en el caso de río indio nosotros tuvimos una experiencia muy reciente además de la que hubo en estudios en el 1999 2000 esa experiencia reciente fue debido a este contrato con el ministerio de ambiente que se apalancó en el plan nacional de seguridad hídrica que acabas de comentarnos en donde se indicaba que era importante realizar estudios de reservorios en diferentes áreas del país para garantizar el agua a un horizonte al 2050 cuáles fueron esas cuencas harina las que se priorizaron río indio vallano también en el lado este de nuestro sistema de lagos del canal y en el área central del país en azuero estaba el río santa maría la villa peral y parita considerando que en esa área también se requiere de este recurso que prácticamente dinamiza el crecimiento económico y sostenible de un área que pasa cuando nosotros tenemos un área que se desarrolla con ese eje que es el agua que tenemos esa movilización de personas a la capital oa el área periurbana y es por eso que abastecemos actualmente del sistema del canal a más del 55 por ciento de la población y es un tema país poder lograr que en otras áreas también logremos un desarrollo que permita que esas poblaciones también se queden allá pero con un desarrollo económico sostenible o sea estas acciones de análisis de alternativas de agua no solamente se realizan para facilitar la gestión del canal y la responsabilidad que el canal tiene sino que también que se proyecta a otras áreas del país dentro del marco este de un plan de una política pública con relación al tema del agua correcto así en ese momento nosotros fuimos contratados para esos tres contratos y entregamos los resultados como canal de panamá ahora estamos emprendiendo la solución que nosotros debemos definir para el sistema de lagos del canal para fortalecer entonces el sistema garantizar el agua para la población pero también este negocio y esta insignia que es el canal de panamá que también a nivel internacional pues no nos reconoce en el caso del río indio pues durante esos tres años nosotros logramos avanzar en una serie de estudios en un relacionamiento con las comunidades en donde logramos conocer a esos actores claves y de hecho parte de ese trabajo lo hicimos apalancándonos también un socio estratégico que es el programa las naciones unidas y va a estar jessica en el próximo bloque porque aquí lo fundamental es que las personas tengan la información suficiente de manera muy temprana para que cuando se tomen las decisiones o se analicen impactos medidas de mitigación posible compensación si un proyecto se aprueba se tomen decisiones informadas entonces esta parte de del programa gestión socio ambiental si si les comento en este momento que nosotros estamos haciendo en el río indio prácticamente es informar informar a todas esas comunidades que de hecho escuchan las noticias y tienen una preocupación que nosotros estamos en una etapa preliminar que estamos todavía haciendo análisis del conjunto de medidas para saber cuáles van a seguir al siguiente paso y que ellos van a tener o van a participar de un proceso que es el que estamos compartiendo informándoles que no va a pasar nada en el siguiente año como iniciar un proyecto sino que queremos tener un proceso que está anidado en una norma internacional que es la de reasentamiento y restablecimiento de medios de vida esa es la norma número 5 de la corporación financiera internacional que se elabora justamente para que nosotros digamos quienes ejecutamos proyectos sigamos las mejores prácticas debido a que en cada país generalmente hay legislación dispersa que protege derechos por ejemplo las personas de la familia de la propiedad privada pero esta norma lo que indica es cómo se debería hacer un proyecto un programa de reasentamiento cuando un proyecto sea inevitable en un área o sea primero estudias las diferentes alternativas y luego desarrollas este este programa con la participación de las personas no acá sino con ellos en un proceso que puede durar incluso 18 meses desde conformar mesas de trabajo hasta hasta el final había hay un antecedente importante que a mí me gustaría que la audiencia que nos acompaña hoy en la en la sala de lectura de la biblioteca y también quienes nos siguen en las redes sociales en youtube en instagram y en los medios digitales del canal mencionar el antecedente de trabajo que se hizo también en río indio con justamente con el programa de naciones unidas a través del programa de de catastro y titulación y creo que también se hizo un trabajo este arduo y también tangible sobre la organización social y las capacidades de organización social de las comunidades nos comentas algo de esto carina sí por supuesto esto ya lo tengo también como nos comentaba la señora sabina yendo a la historia leyendo esos informes que existen y hablando con las personas que participaron en ese momento cuando nosotros teníamos delimitada la cuenca incluyendo lo que se conoce como región occidental que luego fue derogada que incluía partes de las cuencas de cocle del norte río indio toabre se emprendió pues un programa de catastro y titulación que buscaba darle la seguridad jurídica a las personas porque si hay algo que genuinamente preocupa y nosotros lo entendemos es que si yo no tengo la seguridad sobre el área es posible que alguien me eche de allí y yo no tenga derechos sin embargo pues el programa parte por dar esa seguridad jurídica y durante ese periodo más o menos del 2002 al 2008 aunque la ley se derogó en el 2006 pero quedaban algunos trámites pendientes se entregaron más de 12 mil títulos en esa área que era la región occidental 12 mil títulos de propiedad en la región occidental o sea se le dio seguridad sobre el sobre la tierra y la posesión de la tierra a través de 12 mil títulos de propiedad a través de un programa voluntario porque no todas las personas pues tenían la confianza y eso también se comprende o sea no 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 vamos a llegar a un lugar en donde las personas confían inmediatamente pero se logró esto y posteriormente se inició ese mismo proceso en la cuenca del canal desde el 2006 y todavía se sigue implementando ese programa de catastro y titulación en el área y de hecho el año pasado se celebró pues la entrega de más de 10 mil títulos en lo que se conoce como la cuenca oriental o la cuenca del canal del canal de panamá estos comentarios este sobre los aspectos socioambientales y las acciones concretas que el canal de panamá ha desarrollado este dentro de plano digamos socioambiental en la cuenca tanto occidental como en la cuenta oriental del canal de panamá nos da pie a introducir a sabina torres hablé con sabina torres la semana pasada ahí hasta chagre y a la abuela y comentábamos y que queríamos pues traer a sabina y de su propia voz y de su propio testimonio como parte primero como mujer como habitante de la de la región de planificación hídrica de chagre a la abuela entendiendo de que la cuenca del río chagre es la es el principal tributario este de agua al canal de panamá creo que si no me equivoco y carina me corrige el 60 por ciento del agua que se produce para el para estas responsabilidades del canal abastecimiento de agua para la población de la región metropolitana y para el funcionamiento lo produce el río chagre y su tributario bienvenida sabina cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en el tema de participación social y los aspectos socioambientales y los proyectos que el canal impulsa en las comunidades de chagres a la abuela bienvenida gracias buenas tardes a todos gracias por participar bueno mi participación en la plataforma participativa del consejo constructivo chagres a la abuela me ha dado la oportunidad de poder conocer más y apreciar lo que tenemos como le comentaba yo acá antes de que iniciamos el conversatorio a veces no sabemos en qué región estamos viviendo o el privilegio que tenemos de estar en esa región en esa región mis abuelos fueron uno de los primeros pobladores que llegaron al alto chagre anteriormente el chagre que se conocía como el alto chagre y el bajo chagre que eran todas las partes de arriba buscando río indio rio chico y la parte de abajo todo lo que son las zonas de quebrada fea boquerón salida del espave quebrada salamanca salamanquita boquerón bueno toda esa parte de abajo toda esa parte gracias a dios les explorado y una de las cosas que hemos podido hacer a través de la plataforma participativa es lograr conectar con la gente porque ese es uno de los valores más grande que tiene esta región poder integrar a las personas y más a la mujer porque la mujer porque la mujer es la que a la final queda con todos los problemas es la que se queda en la casa la que tiene que ver si hay agua si no hay agua cómo tengo que hacer cómo tengo que mandar los chiquillos entonces hemos conectado con ella para que ella se empodere y tome eso y con su trabajo poder tanto recibir ingresos como hacer una conservación ahorita mismo el consejo consultivo viene desarrollando un programa con las mujeres del área de la tranquila quebrada ancha peña blanca llano bonito que es una comunidad indígena antes de llegar al embarcadero corotú y la región del alto chagre en las comunidades de puro viacurú que también es una región indígena como hacemos con él llevamos proyectos en las regiones indígenas proyecto de turismo étnico y turismo sostenible con eso logramos que ellas se integren y reciban un beneficio y no dependan solamente de lo que está el hombre y pueden tener autonomía y de esa forma también ellas mismas son las que transmiten ese conocimiento porque estamos tratando de rescatar toda esa historia todo eso y que ellos lo transmitan a los visitantes tanto extranjeros como nacionales y que la gente reconozca cuando entre a la región del chagre que están dentro de un área de reserva natural parque nacional porque a veces mucho desconocemos que estamos dentro de un parque entonces con la región parte baja la región campesina hemos tratado de impulsar el turismo histórico ya que en la parte baja encontramos los caminos real y el camino del rey y hemos impulsado el turismo histórico y turismo lo llamamos una parte religiosa porque a veces la gente visita cuando tenemos estas procesiones y tenemos la celebración de los santos que es algo que está muy arraigado en nuestra región y aprovechamos toda esa semana y llevamos visitas para que la gente conozca la historia y sepa que la región que están visitando hay que conservar también estamos haciendo trabajo en las escuelas con nuestros estudiantes con los niños porque porque ya una persona adulta a veces muy difícil cambiarle su forma pero con los niños estamos sembrando esa semilla y lo que hacemos ahora con la celebración tenemos dos años consecutivos de celebrar el cumpleaños del parque nacional chagre que el 2 de octubre y visitamos una escuela de la región y llevamos la información y llevamos la charla de diferentes expertos para que ellos vayan conociendo de igual manera también celebramos con un pastel y piñata para que no todo sea todo no sea que información y los niños se divierta pero ellos ya están aprendiendo y están sabiendo que esa es una región que hay que cuidar como yo le comentaba antes de empezar el conversatorio hay muchos cambios después del 2010 cuando se dio en la creciente de la purísima los cambios son visibles todo el cauce del río chagre cambio y cambio para bien cambio para mal porque hay mucha sedimentación el cauce cambió toda su dirección y hay zonas donde uno puede llegar que me preguntaban si todavía se podía llegar a los sitios arqueológicos hay muchos sitios que ya no podemos acceder por la cantidad de lo que se ha depositado en ellos entonces estas son cosas que tenemos que retomar y tenemos claro el evento de la purísima es un evento que nadie lo puede precedir esperemos que no tengamos un suceso de nuevo de esa magnitud pero no sabemos entonces ahora estamos viendo esta sequía que se afronta ya el lago su nivel ya no es óptimo es funcional pero no óptimo estamos viendo muchos cambios como le explicaba todos los años tenemos una vegetación nueva que nace en el agua y eso tenemos que estudiar a través del consejo yo he ido impulsando con la gente del mida que se lleven muestras y también hemos visto en los animales más en las tortugas el crecimiento de muchos parásitos esto que no quiere decir que nuestra agua está realizando cambios ya no es tan saludable como pensaban entonces tenemos que tomar conciencia y a través del consejo con el trabajo que venimos realizando estamos tratando de hacer cambios no van a hacer cambios de la noche a la mañana pero son pasos poco a poco que hemos dado y estamos viendo los resultados estamos viendo muchos resultados ya y hemos empoderado que nuestro gran nuestro gran aliado son estas mujeres de la región la estamos empoderando para que ella nos ayude a realizar estos cambios muchísimas gracias sabina agradecemos también a yoni y a carina vergara las intervenciones en este primer bloque quería mencionar de que toda la información relacionada con los estudios y los avances del programa édico están disponibles al público general aquí en la biblioteca presidente roberto efeciari que valdría la pena también recordar que los archivos documentales históricos del canal que son parte también de la unidad de memoria histórica del canal tienen estos años 120 años de estar trabajando documentando y recopilando la historia del canal esta información disponible para los investigadores para los estudiosos así como los más interesados en estos temas actuales sobre disponibilidad de agua las razones por las cuales el canal y desde cuando el canal viene analizando río indio como el canal incorpora la variable socioambiental como ha impactado a los habitantes de la cuenca y particularmente al grupo de mujeres que está también establecido identificado como grupos vulnerables este dentro de los espacios este de planificación y los espacios reales en las cuales nosotros vivimos tenemos un pequeño receso en este primer bloque del conversatorio regresamos en breves minutos para seguir conversando e integrando a la conversación a la oficial de cambio climático de naciones unidas a la señora jessica yon bienvenidos todos y síganos en las redes del canal en aquí hablemos del canal quiero abrir este segundo segmento del conversatorio para introducir a la discusión y a los planteamientos a jessica yon jessica yon es oficial nacional para ambiente cambio climático del programa de naciones unidas antes de estar en la posición de naciones unidas estuvo por mar viva este tiene un largo recorrido en los temas ambientales institucionales de gobernanza y ha sido un socio también del canal de panamá en la sistematización de la experiencia de los aspectos socioambientales justamente en la cuenca del río indio cuando en el bloque anterior explicábamos y dábamos los antecedentes de por qué el canal entra al estudio y al lado y al y al análisis del río indio karina nos explicaba cómo se incorporaba la variable socioambiental dentro del proceso de formulación de proyectos y entonces invitábamos a jessica para que desde la plataforma del de naciones unidas y desde la posición que ella representa de cambio climático y ambiente nos hablará sobre las prácticas para integrar esas esa dimensión social en las iniciativas y de conservación y desarrollo sostenible en la cuenta bienvenida jessica muchísimas gracias orlando y muchísimas gracias a la autoridad del canal de panamá por esta amable invitación realmente para el penut es un grandísimo honor poder compartir tanto con el canal como por supuesto con las personas que habitan la cuenca hidrográfica el canal de panamá y contestando a tu pregunta creo que es bien importante como igual tratar de hacerlo muy muy cortito el programa naciones unidas para el desarrollo penut es un organismo de las naciones unidas que se encuentra en los países trabajando con el mandato que se acuerda con los países es decir llegamos aquí y establecemos un marco junto con las demás agencias del sistema para poder poner como los puntos sobre las ideas cuáles son las prioridades del país por supuesto relacionadas y en función de cuáles son eso esas aspiraciones a nivel global y en el caso pues de panamá los compromisos de acuerdos multilaterales de medio ambiente en esa línea nosotros tenemos la digamos el mandato por decirlo como se dice correctamente pero básicamente la aspiración y el compromiso y la responsabilidad de acompañar a que panamá para el 2025 sea un país donde su gente vive mejor aplicando políticas públicas o sea implementándolas por supuesto teniendo agendas de desarrollo local que sean climáticamente inteligentes adaptadas y por supuesto teniendo las personas en el centro en esa línea nosotros como organización acompañamos el gobierno de panamá en la formulación del plan nacional de seguridad hídrica que tiene un contexto realmente muy interesante y que ojalá tuviera algún día tiempo de explicar o sea cómo se llega a ese gran plan que hizo además un barrido a nivel nacional para recoger las realidades de las personas en sus contextos regionales y de ahí surge ese plan nacional de seguridad hídrica ese plan nacional de seguridad hídrica logró consenso sobre la base de algunas acciones que se consideraron eran prioritarias y una de ellas las describió muy bien hace un momento carina que básicamente era como aseguras que las regiones tengan acceso al agua y efectivamente panamá tiene 52 cuencas una de ellas la canal de panamá pero también está la cuenca del río indio y otras cuencas yo sé que hay mucha gente escéptica y que no todos somos del lado del optimismo es más hay días que uno se para más optimista y otros un poquito más pesimista la realidad es que el estado de derecho implica que uno genera reglas en consenso de manera participativa insistimos con las personas en el centro y para la gente y con enfoque de derechos humanos pero estas reglas su su fin es que se puedan implementar eso es panamá tiene una ley de gestión integrada de cuencas hidrográficas en el caso de río indio le aplica esa norma y la intervención en la que nosotros acompañamos a la autoridad del canal de panamá se basó sobre la base de que dice el marco jurídico panameño que básicamente es cada cuenca de esas 51 que no es la cuenca del canal de panamá debe tener un comité local por ejemplo eso es absolutamente importante porque va amarrado a la gobernanza sea la gobernanza lo que quiere decir es como la gente decide su presente y su futuro y tiene un mejor desarrollo humano participando del diseño de cómo quiere su realidad de qué es lo que sueña tener en este momento y al futuro y por supuesto pensando en las futuras generaciones entonces esos comités locales que serán imperfectos que los queremos cambiar seguramente que habrá otro tipo de soluciones sienta en la mesa a representantes de las comunidades como el caso de sabina también sienta al gobierno sienta al gobierno nacional sienta a las autoridades locales y van digamos juntando a múltiples actores precisamente porque hay que garantizar que hay que está la perspectiva de todas las personas y que nadie queda atrás además de eso la ley dice que tiene que crearse el plan de manejo de esa cuenca en particular y el plan de ordenamiento ambiental territorial hasta ya no se llegó pero algo muy importante y quisiera pues enfatizar eso es el pensar cómo utilizando el instrumento jurídico que existe que es parte de la política pública nacional que está aprobada de acuerdo a lo que dice panamá de cómo se va a aprobar una norma creas un comité local tomando en consideración a la gente de la parte de arriba de la cuenca a la gente del medio la gente de abajo no y empezar a dar esas herramientas por un lado claro empoderamiento por supuesto no que eso tiene que ver también con la autoestima y eso ayuda a generar tejido social pero también para tener acceso a información porque con la información pues entonces tomar decisión claro más efectiva entonces creo que ese punto inicial de partida es muy importante y lo otro las oficinas relacionamiento comunitario que es parte de esas buenas prácticas que hemos ido aprendiendo o sea uno va aprendiendo sobre lo que va haciendo hay cosas que funcionan otras cosas que no funcionan también cosas que funcionan en un sitio en otro no y el poder tener sistemas de alerta temprana para prevenir anticiparse a riesgos y a potenciales conflictos socioambientales implica que hay que tener mucho mucha presencia en terreno en territorio como fue la experiencia del PNUD y el canal de Panamá en la cuenca del río vindio bueno como te digo lo primero que hayan podido conformar su comité local existe por eso te decía que existe un antecedente y un trabajo previo de organización social y de fortalecer la participación social a través de estos esquemas del de los comité obliga a que las sean las comunidades las que se organizen también para que puedan designar al delegado o delegada que los va a representar en ese espacio entonces nosotros podíamos pensar o decir de que nosotros comenzamos un diálogo o un trabajo en la cuenca del río indio eso no está en blanco hay un trabajo hecho hay un trabajo con las comunidades y hay capacidades sociales para entender las posibles decisiones que puedan afectar a ellos en el día a día y con relación particularmente al tema del recurso hídrico así es tienes una línea base y que es importante evidentemente volver a actualizar volver a enganchar pero si tienes esa estructura ahora esa estructura no quita que haya obviamente otros espacios de diálogo para las personas que habitan en la cuenca Karina tú tendrías algo que comentar sobre la estrategia de desarrollo sostenible en la cuenca y en los territorios digamos en donde el canal de panamá tiene una responsabilidad administrativa y un poco extrapolarla al trabajo con río vindio así es justamente nosotros estuvimos trabajando durante esos tres años del 2017 al 2019 lado a lado con el PNUD también para tener digamos esa base esa línea base no solamente para un proyecto sino por esta aspiración que tiene el canal de panamá de si se desarrolla un proyecto en río indio también nosotros podamos ser partícipes en la gestión de la cuenca del río indio y eso pasa por elaborar un plan de desarrollo sostenible con la gente en donde tomaríamos como base también esas experiencias que nos comenta la señora sabina que está en parte de la cuenca del canal de panamá y ella nos comentaba pues tiene una característica cultural que es diferente por ejemplo al área de cirigrande y así mismo es diferente río indio entonces no podemos extrapolar en su totalidad como decía Jessica hay cosas que funcionan aquí pero no funcionan allá y esa es la aspiración que nosotros tenemos no solamente ir hacia la parte de la valoración de posibles impactos por un proyecto sino como nosotros desde este momento podemos ir construyendo con la gente esa visión de desarrollo sostenible incluyendo elementos que esté la población más vulnerable también presente en esa toma de decisiones pero también involucrándolo en esas posibles modelos económicos sostenibles en el área a los jóvenes para que no abandonen las áreas a las mujeres para que puedan desarrollar son el motor del área y a los hombres para que esto se vea pues de una manera integral considerando que río indio tiene un área costera que nosotros no lo tenemos por ejemplo en la cuenca del canal comunidades que tienen pesca comunidades que navegan y tenemos un área central en donde tenemos predominantemente agricultura y ganadería y un área alta en donde tenemos por ejemplo el monumento Cerro Gaital que es un área protegida así que tenemos elementos diversos para un manejo no podemos cortarlo todo con una misma tija ¿Cómo ha sido la experiencia en la cuenca digamos oriental del canal de Panamá con relación al tema de desarrollo sostenible y en concreto? Nosotros conocemos, bueno nos conocemos porque estamos aquí dentro del canal pero por ejemplo el programa de incentivos económicos ambientales este programa que procura a través de la seguridad jurídica que le otorga un título de propiedad le da oportunidad al campesino del canal a sumarse e incorporarse a una estrategia productiva desde la conservación de los bosques para garantizar agua al canal de Panamá Cuéntanos si te... Yo diría que esto es como igual como un niño cuando comienza a dar pasos el canal de Panamá cuando asume pues el manejo de la cuenca del canal de Panamá prácticamente en el 2000 va creciendo en su experiencia y en su relación con la gente Comenzamos como bien dijiste con un programa de incentivos económicos basado en mejorar por ejemplo el tema café centramos mucho allí y hoy tenemos organizaciones que tienen una bonita experiencia que han extrapolado internacionalmente El café de Panamá se vende en el mundo entero y estuvo en un encuentro en Grecia recientemente O sea el café del canal de Panamá está en Grecia, en el Mediterráneo Estuvimos moviendo con café con los productores del área Pero asimismo en el paso del tiempo pues en el 2020 por ejemplo fuimos incluyendo otro tipo de programas como la parte de agua, agua segura, saneamiento Considerando que tenemos que ir nosotros también colocando nuevas formas para que podamos nosotros tener esta gestión integrada que le agregue valor a las personas Y en ese sentido pues nosotros todos los que estamos aquí hacemos agua de este sistema de la hoja del canal Y no vivimos en la cuenca Entonces como un elemento clave es que por lo menos todas las comunidades de la cuenca tengan acceso a un agua segura Y eso lo incorporamos desde el 2020 Vamos a dar una vuelta a la conversación Y le quería preguntar a Yoni de forma concreta y directa ¿Cuáles son los hitos más importantes para que Río Indio sea validada como una alternativa que va a resolver el problema de abastecimiento de agua para los usos que hemos hablado? Y como le expresaste en el primer bloque Agua potable o agua para la población Agua para el tránsito, agua para la actividad industrial comercial y los otros usos del canal Por hitos más importantes probablemente corresponde indicar pues la licencia política Que implica la solicitud que ha sometido la junta directiva del canal Y que pues ha promovido también la administración Al gobierno de que se defina la cuenca de Río Indio Y se incorpore a la cuenca del canal de Panamá Luego de eso el siguiente hito sin duda alguna es trabajar con las comunidades Un poco lo que se ha estado expresando aquí para asegurar la licencia social El poder lograr que las comunidades perciban que el proyecto para ellos va a ser un beneficio Y acordar con ellos cuáles son las condiciones Y posterior a eso también pues evidentemente es necesario complementar los estudios Para poder definir con claridad las características técnicas del proyecto Y eventualmente entonces iniciar la construcción de un proyecto Que demoraría aproximadamente cuatro años y medio en construirse Y poder ofrecer capacidades de envase suficientes para aportar al canal Dentro de las alternativas que el canal de Panamá viene considerando Además de Río Indio, ¿cuáles otras cosas más el canal tiene previsto para suplir este O apoyar el ejercicio de este mandato que nosotros tenemos? Río Indio no lo estamos expresando nunca como una solución única Es un conjunto de soluciones de la cual Río Indio tiene la capacidad de ser un contribuyente significativo Como mencioné en el primer bloque Las actividades empiezan por determinar cómo buscar mecanismos para ahorrar agua Es lo que haríamos en el presupuesto familiar Los gastos nos exceden Lo primero que uno determina es ¿Qué estoy consumiendo que podría dejar de consumir? Y eso tiene dos líneas La línea de qué puedo hacer para reducir el consumo de agua en la operación de los tránsitos Y en alguna manera nos hemos visto ya hasta forzados a hacerlo Reduciendo la cantidad de tránsitos Pero obviamente eso no es el mecanismo ideal Y el otro es ver cómo hacemos que el agua que se extrae para consumo de la población Sea mejor utilizada Y eso no implica dejar de reconocer que en Panamá hay mucha necesidad insatisfecha de acceso al agua Pero lo que sí es cierto es que se potabiliza una gran cantidad de agua Que eventualmente no llega a ser utilizada de manera efectiva Nosotros tenemos responsablemente que buscar En coordinación con el Estado y con el gobierno Mecanismos de que el agua que se extraiga sea explotada en su mejor contexto Eso nos permite reducir el consumo Y también nos corresponde contribuir en ese sentido En buscar otras alternativas de fuentes de agua para atender esas necesidades Por eso hablamos por ejemplo En Bayano Lograr una potabilizadora De manera que eso reduzca la presión Sobre las actividades de extracción de agua que sufren los lagos del Canal de Panamá Y también pues como ha mencionado Karina En Parita, en Perales En otros lugares como Río Grande Podrían ser fuentes de agua Porque en realidad los reservorios son como una alcancía Nosotros guardamos agua allí para utilizarla en los tiempos de necesidad Pero resulta que ahora la alcancía está empezando a ser deficiente Lo que tenemos guardado en esa alcancía está siendo deficiente Ante las realidades que hemos conversado El cambio climático y la variabilidad climática Y el aumento en los consumos En consecuencia hay que pensar en otras alcancías Y Río Indio viene a llenar un poco esa función Tener otra alcancía para que en los momentos que tengamos abundancia Podamos almacenar allí Usar esa alcancía, ese chanchito Para que en caso tal de que tengamos una crisis, una enfermedad en la familia O una condición de un año muy seco Tengamos otra fuente de recursos que nos permitan afrontar las dificultades Y debemos repetirlo probablemente a lo largo y ancho del país Porque tenemos que adaptarnos al futuro Vamos a seguir creciendo como sociedad Vamos a seguir creciendo nuestras necesidades Tenemos que ser más disciplinados en el uso del agua En términos generales Y tenemos que encontrar también mecanismos para tener Como nos decía Sambo Hay que guardar un poco para las condiciones excepcionales Muchísimas gracias Desde la biblioteca Presidente Roberto Efeciari En este conversatorio número 22 Hablemos del canal Agua Río Indio y Canal Queremos agradecer la participación de todos ustedes aquí Y agradecerle la invitación y la elocuencia y la claridad Con que han expresado sus puntos de vista Y los temas que hemos tratado Quería ofrecer tal vez antes de cerrar Y entrar al bloque de preguntas y respuestas Y integrar al público en la dinámica de diálogo Tal vez un mensaje breve que cada una de ustedes tendría que Quisiera dejar fijo entre la audiencia que nos ve aquí Los que nos escuchan aquí y los que nos ven en redes sociales Jessica, comisa adelante Bueno, que el agua no es infinita O sea, que realmente sí Y no para más O sea, el planeta está escaseando de agua Eso es bien importante O sea, el 97.5% del agua disponible Para, o sea, el agua natural es salada Nos queda 2.5% y desde 2.5% en los últimos 20 años Ya se ha perdido un centímetro Y eso tiene que ver por nuestra forma de producir y de consumir Nuestros modelos realmente de desarrollo no han sido muy eficientes Entonces, no hay suficiente agua La temperatura sigue subiendo con el tema del calentamiento global Con el cambio climático Y realmente es una crisis climática hídrica Porque donde más evidencia hay de estos impactos es en el agua Entonces, hay que tomar muchísima conciencia De que la humanidad, las personas todas Tienen derecho humano al agua Pero además de eso hay muchas personas Y hay distintos usos también que tienen prioridad Porque, de alguna manera, levantan también Como esas posibilidades de medios de vida y de desarrollo Que es lo que han explicado aquí con las experiencias en la cuenca Así que un mensaje importante es ese, ¿no? O sea, realmente no nos queda tiempo Se ha venido diciendo desde Naciones Unidas La crisis climática es real O sea, la urgencia La crisis de pérdida de biodiversidad es real La cantidad de millones de personas que han recaído en pobreza En los últimos años Mucho forzado por este modelo de vida insostenible Pero también, por supuesto, por la pandemia es real Y las policrisis y la polarización Precisamente por estas causas Y la desconfianza de las personas en las instituciones Y más confianza en sus comunidades Nos obliga verdaderamente a salirnos fuera de la caja Y empezar a pensar en soluciones reales Y que estén basadas en los contextos locales de cada comunidad Gracias, Jessica Karina Yo me enfocaría también, quizás, en el tema Que se ha mencionado aquí, Río Indio Es el compromiso del Canal de Panamá En hacer un proyecto de excelencia Nosotros reconocemos Que el principal impacto y muy sensitivo Es la posible reubicación de personas Y eso debe ir de la mano con el mejoramiento De las condiciones de vida La norma indica La norma internacional Que se le den iguales condiciones o mejores El compromiso es que sean mejores Y poder, entonces, trabajar con ellos En un horizonte de planificación y de gestión ambiental Que los lleve a la sostenibilidad Es complejo Cada vez que me ha tocado hablar del tema Pues lo vemos como un desafío Pero el compromiso existe Y por eso es importante Esta valoración temprana con la gente Para que el recurso que se requiera Esté disponible Y no solo el recurso Cuando hablamos económico Sino ese acompañamiento necesario Para garantizar ese restablecimiento De los medios de vida Final, Johnny Yo agregando lo que ya se ha dicho Que me parece extraordinariamente importante Pues mencionaría que Debemos tener presente Que en Panamá hay 52 cuencas hidrográficas La cuenca del canal de Panamá Es una de tantas Que es probablemente la más explotada En el sentido de que se requiere Para la operación del canal Que consume mucha agua Y también surte la mayor parte De la población del país Y en consecuencia Nos toca empezar a pensar en el futuro Y entender que El canal es parte del país Y es una actividad Extraordinariamente importante Porque produce beneficios A toda la nación A todos los panameños Nos produce beneficios Y tenemos que también Tener eso presente No es quitar el agua Para el consumo humano Para servir a los barcos Es que ambas son De muchísima importancia Para el país Y hay oportunidades Hay otras fuentes Y hay también Oportunidad De ser más disciplinados En el uso del agua Y en consecuencia Es un problema Es un reto Pero es un reto Que estamos preparados A atender Que creo que Estamos buscando La manera de manejarlo De manera responsable De forma responsable Pero que requiere Responsabilidad generalizada Requiere compromiso Requiere liderazgo Y requiere pues Que no No exageremos La extracción De una cuenca Que ofrece Muchos beneficios Al país Sabiendo que hay otras Cuencas Que no explotamos O no logramos Sacar beneficios Eso no sería El mejor uso De este recurso Tan crítico Tan especial Que es una riqueza Que Dios nos ha dado Y que tenemos La oportunidad De administrarle De forma correcta Muchísimas gracias Desde la biblioteca Presidente Roberto F. Chiari Reiteramos Panamá es un país De agua El agua Es un derecho de todos Hay un desafío En hacer que ese Que los beneficios Que emanan De esa agua También lleguen A todo el mundo Y que también Hay un horizonte temporal Y sostenible Y como bien dice Johnny Tenemos que tener La mejor Buscar la mejor manera De aprovechar Ese recurso Tanto para el Los servicios Que nos ofrece La sociedad misma Como panameño Como la comunidad internacional Con estas reflexiones Con la participación De todos los invitados A Sabina Torres Que está fuera De cámara Dentro de este bloque Queremos agradecer Desde el canal de Panamá La participación La anuencia De participar En este conversatorio Este particularmente A quienes nos acompañan De tan lejos Y en donde también La dimensión del agua Adquiere otra Otra cara Y otra dimensión Muchísimas gracias Y bienvenidos de nuevo Aplausos 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 Aplausos